Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunas preguntas de tipo test más pequeñas, preguntas de prueba que podrían ser de un tamaño que podría caber en preguntas de tipo de opción múltiple. Así que tenemos aquí una máquina entrenada por la empresa que costó 52.000 tenía una depreciación acumulada de 40.800 se negoció en una máquina nueva que tenía una vida útil estimada de 20 años con un precio de factura de 63.200 la empresa también pagó 53.800 en efectivo junto con su antigua máquina para adquirir la nueva máquina. Si esta transacción tiene sustancia comercial, la nueva máquina debe registrarse en lo que para que pueda obtener es fácil confundirse con las reglas, básicamente para la brecha y las reglas para el código fiscal. El código fiscal, es posible que tenga algún tipo de intercambio similar aquí. Vamos a poner la nueva máquina en los libros a costa de la nueva máquina, básicamente, y vamos a tener que quitar la vieja máquina y ver si hay alguna diferencia. Así que intentemos registrar esta transacción. Me gusta pensar en ello como una entrada de diario. Así que voy a construir la entrada del diario. No voy a poner los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior, porque solo voy a tratar de construirlo con lo que mejor conozco. Y pon los débitos y créditos donde caigan en ese orden. Entonces, lo primero que suelo preguntar es si el efectivo se ve afectado. Y sabemos que la empresa pagó 53.800 en efectivo, así que sé que el efectivo va a bajar. El efectivo es un activo, tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario con los créditos. Voy a representar los créditos con un número negativo. Por lo tanto, obtuvimos 53.800 para que sepa con certeza que sucedió, la empresa vendió su vieja máquina aquí. Así que la máquina costó 52.000, así que entró en los libros a 52.000, no se cayó. La depreciación acumulada directamente va a bajar. Por lo tanto, la máquina todavía está en nuestros libros en 52.000 y tiene que desaparecer porque nos estamos deshaciendo de ella. Es una ventaja. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario. Así que la máquina, y lo que llamaremos máquina vieja, para que podamos distinguirla de la nueva máquina que vamos a montar, va a tener que ser un crédito de 52.000, está bien, pero va a haber una depreciación acumulada relacionada con ella con la máquina antigua, ¿verdad? Así que tenemos que quitar eso de los libros, cualquier depreciación que esté relacionada con él en esa cuenta separada. Es una cuenta de rebote de crédito a contracuenta de activos. Tenemos que hacer que baje. Así que vamos a hacer lo contrario, que sería un débito. Por lo tanto, la depreciación acumulada fue de 40.800, por lo que el valor contable de la máquina fue de 52 menos los 40.800. O 11.200, que es el valor de la máquina que nos quedaba en los libros. Ahora, ¿qué compramos? Tenemos una máquina nueva. Conseguimos una máquina nueva y cambiamos esta vieja máquina, que costó 11.000, vamos a poner la nueva máquina en los libros al precio, el precio de etiqueta, suponiendo que es un precio justo. Así que tenemos la nueva máquina, va a los libros, y es un activo, así que vamos a ponerla en los libros al costo, que en este caso, dicen que es de 63.200 y también pagaron en efectivo. Así que eso es todo lo que sucedió. Pagamos en efectivo. Les dimos la máquina vieja, que tiene un valor de 11.200 para nosotros y adquirimos la nueva máquina. Así que ahora, si sumamos nuestros débitos y créditos, sumamos los débitos y sumamos el crédito igual a la suma. Solo voy a sumar los créditos aquí. Tenemos una diferencia, por supuesto, aquí, y la diferencia va a ser esta menos esta, lo que significa que los créditos están superando a los débitos en ese 1.800, lo que significa que necesitamos otro débito. Así que necesitamos otro débito. Voy a hacer eso con mi fórmula de enchufe. Voy a decir que esta es la suma negativa de estos. Así que fíjate que estos son créditos negativos y estos son débitos positivos. Y, por lo tanto, va a tomar la diferencia y voltear el signo al enchufe, de modo que ahora, si sumo mis débitos y créditos, suman 0 y suman 0 aquí. Así que ese es el enchufe que necesitamos para que esto funcione. Y la pregunta es, ¿a qué cuenta iría eso? Y si hacemos esta transacción, va a ser una ganancia o una pérdida. Hicimos una venta aquí, y obtuvimos una compensación por ello, y esa compensación fue en forma de dinero en efectivo en una máquina nueva. Entonces, en este caso, va a ser una pérdida en la venta porque, debido a que es un débito, y los débitos, si estamos en los estados de resultados. Son algo así como gastos, gastos que reducen los ingresos netos. Entonces, dependiendo de lo que pidan, las nuevas máquinas van a ir a los libros en este momento en el 3062-63-200. Recuerden, este no es el código fiscal. Esto va a ser esta es la contabilidad generalmente aceptada, la contabilidad, y luego vamos a tener una pérdida en el intercambio de este 1800. El siguiente dice que una empresa posee un equipo que cuesta 100.700 con una depreciación acumulada de 68.800 la empresa pide 36.800 por el equipo, pero vende el equipo por 34.200 calcular la cantidad de ganancia o pérdida en la venta. Así que tiendo a pensar en esto en términos de entradas de diario. Así que voy a trabajar en la entrada del diario. Así que vamos a decir que hubo una venta que sucedió. Entonces, ¿se ve afectado el efectivo? Voy a decir. Sí, tenemos dinero en efectivo. Efectivo afectado. El efectivo es un activo. Va a subir con un débito y la empresa pidió 6036-8. Eso es como el precio inicial, pero en realidad obtuvo 34.200, así que, por supuesto, ese es el número. Vamos a usar el número que realmente obtuvimos en la transacción. Así que ese es el dinero. Y luego vamos a quitar el equipo de los libros. Así que el equipo tiene que salir de los libros. Es una ventaja. Vamos a sacarlo de los libros haciendo lo contrario, que es un crédito. Los activos tienen débitos. Vamos a dar crédito para que baje. Así que recuerde, está en los libros con dos cuentas. Está en los libros con una cuenta de activos y una cuenta de contraste, la cuenta de... Vamos a quitar los libros de los 7, 100.007 y luego vamos a quitar la depreciación acumulada, que voy a abreviar, tiene que salir de los libros. Es una cuenta contrastada, lo que significa que tiene un saldo acreedor. Tenemos que hacer lo contrario, sacarlo de los libros. Por lo tanto, vamos a debitar los 68, 800, y luego volvemos a ver cuál es la diferencia. Entonces, si sumamos los débitos, suman esto. Y si sumamos los créditos, suman, por supuesto, esto. Y luego, si tomamos la diferencia entre los débitos y los créditos, podemos ver que los voy a agregar, porque los que están en el armario. Y una vez que podemos ver que tenemos una diferencia de 2,300 en este caso, los débitos están ganando. Por lo tanto, necesitamos un crédito para equilibrar esto. Así que tenemos que dar crédito. Aquí, voy a hacer esto con nuestra función de suma negativa, nuestra función de enchufe, que es una suma negativa, es decir, quiero tomar los débitos o números positivos menos los créditos o números negativos, de la forma en que han formateado aquí, y luego voltear el signo, y eso nos dará nuestro enchufe, devolviéndonos al equilibrio en este caso. Y entonces la única pregunta es, bueno, ¿cuál debería ser esa cantidad? Y en este caso, es un crédito, va a estar en la cuenta de resultados. Así que esto va a ser una ganancia en venta. ¿Por qué vuelve a estar a la venta? Porque, por supuesto, obtuvimos dinero en efectivo de los 34.2, y el equipo tiene un valor contable de esto menos este, que es el 319. Por lo tanto, 34.2 menos 319 significa que obtuvimos más efectivo del que estaba en nuestros libros, lo que resultó en la ganancia que tendrá que ir en el estado de resultados. El siguiente dice que una empresa instala una máquina de fabricación en sus instalaciones de la facultad de producción a principios de año a un costo de 1.50, 40.00. La vida útil de la máquina se estima en 5 años, o 370.000 unidades de producto con un valor residual de 6.000 durante su segundo año, la máquina. Produjo 59.200 unidades de producto. Determine el segundo año de depreciación de la máquina según el método de unidades de producción. Muy bien, vamos a usar el método de las unidades de producción. Por lo tanto, nos dieron, una vez más, alguna información que no es del todo necesaria, lo que significa que nos dieron el número de años. No estamos midiendo el número de años. En este caso, estamos midiendo en el uso. Eso es lo que vamos a usar para impulsar la medición. Así que vamos a empezar, como lo haríamos, con todos nuestros métodos de depreciación, generalmente, con el costo, el costo siendo, en este caso, 150, 4.000 vamos a sacar el rescate, la cantidad que será el valor de la máquina después de la vida útil, es decir, después de que se imprima, esta cantidad de unidades de producto. Voy a seguir adelante e ir a la pestaña Inicio, Grupo de fuentes y subrayar eso. Resta esto. Vamos a decir que este es el 150, 40.000 menos el 6.000 nos da el 148 la cantidad que serán escombros. Así que ahora tenemos que calcular la cantidad por unidad. ¿Cuánto cuesta por unidad? Por lo tanto, las cantidades por unidad, necesitamos tener el total de unidades que se van a producir. Por lo que el total de unidades que se podrían producir es de 370.000 unidades. Así que no vamos a tomar los 5 años. Vamos a medirlo en términos de unidades. Si dividimos eso, vamos a decir, este es el costo de 1,40, 80, 0, 0 dividido por la cantidad de unidades que creemos que se pueden producir a lo largo de la vida útil de esto y eso nos dará, si vamos a la pestaña Inicio, el grupo de números y aumentar unos 40 centavos por unidad. Entonces, este es el costo por unidad o depreciación por unidad, que cobraremos, luego todo lo que tenemos que hacer es contar las unidades. Y de nuevo, tendríamos que contar las unidades. Ese es el problema con este tipo de método, con solo usar el tiempo, como un año, es fácil saber que ha pasado un año. Si estamos usando unidades, tenemos que contar el número de unidades que han pasado en el año. Y en este caso, estamos viendo el segundo año. Así que en el segundo año las unidades producidas en el segundo año serían está 59,2 y eso va a ser entonces igual al costo por unidad multiplicado por las 59,2 unidades producidas. Y este es el gasto libre profundo para el segundo año. A continuación se dice que el valor contable de un activo es de 64,800, el primero de enero del sexto año. El activo se deprecia 9,900 por mes utilizando este costo en línea recta. Método, suponiendo que el activo se vende el primero de julio del año, 7 por cuarto, 46,600. La empresa debe registrar lo que ahora voy a pensar sobre esto en términos de entrada de diario que vamos a tener una entrada de diario allí, y voy a registrar lo que tenemos. Y una pregunta de opción múltiple. Si le preguntaran por cualquier parte de la entrada del diario, podrían decir, bueno, se debe de evitar esto o acreditar aquello. Escribiría toda la entrada del diario, si fuera posible. Eso te ayudará a dejar de cometer errores, o a reducir la probabilidad de cometer errores de evitando cuando deberías haber acreditado y cosas por el estilo. Así que voy a decir, lo primero es el efectivo afectado. Y se vendió por los 46,600 que vendimos, por lo que conseguimos el dinero. Así que voy a decir que el efectivo va a subir en 46,600, unidades, por lo que sabemos que el equipo tiene que desaparecer de los libros. Entonces, sea cual sea el activo, es un activo fijo de equipo. Va a tener que salir de los libros. Y luego vamos a tener que contabilizar el decreto de depreciación acumulada. Muy bien, entonces tenemos que el activo tiene un valor contable. Así que realmente no sabemos qué significa ese valor contable. Es que no sabemos cuál es el costo frente a la depreciación acumulada. Pero a partir de ese momento, voy a tratar eso como, el costo en ese momento. Y entonces voy a decir que tiene un costo en este momento de los 64,800 y luego vamos a tener que calcular la depreciación agregada que va a tener lugar desde julio o enero del año 6 hasta julio del año 7. Y nos dieron la depreciación mensual de eso. Entonces, si decimos que son 900 al mes, y nosotros, por supuesto, tuvimos 12 meses en el sexto año, y luego cuántos meses? En el año 7 sucedió en julio, que es el mes número 7. Pero tenga en cuenta que es el primero de julio, por lo tanto, en realidad estamos pasando por junio, por lo que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, si lo contamos con los dedos, no julio, porque estamos hablando del 1 de julio. Así que podría, y eso es, y podrían tratar de confundirte completamente haciendo eso en lugar de decir el 30 de junio, o dicen el primero de julio. Así que vamos a tomar que va a ser igual a los 12 meses en el primer año y el sexto año, y luego otros 6 meses y el año 7. Así que estamos hablando de 18 meses más de depreciación. Así que tenemos 9000 veces 18 meses más. Esa es la depreciación acumulada agregada sobre este valor contable. Así que ese es el activo, digamos el valor contable original, y agruparemos esos dos juntos. No sabemos la ruptura entre el libro y el activo, pero sabemos que la depreciación acumulada sumada a que vamos a tener que quitar los libros ahora, porque se habría acumulado hacia arriba, la depreciación acumulada tiene un saldo acreedor, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario. Vamos a debitarlo por esos 16.200 y luego, por supuesto, si miramos los débitos y créditos ahora, podemos ver si los débitos y créditos son iguales, y por supuesto, lo más probable es que no lo sean. Y vamos a decir que la diferencia entre los débitos y los créditos, entonces es 2000 parece que debería ser un débito. Voy a conectar eso con nuestra función de suma negativa, nuestra fórmula de enchufe, suma negativa, lo que significa que quiero tomar los números positivos de los débitos menos los números negativos de los créditos, luego voltear el signo, dándonos el tapón que necesitamos para poner esto en equilibrio, entonces la única pregunta es, ¿cuál debería ser esa cuenta? Y en este caso, va a ser una pérdida en la venta. ¿Por qué es una pérdida? Bueno, uno va a estar en el estado de resultados, y es un débito, y eso indicaría que es como un gasto que va a disminuir la utilidad neta. Es una pérdida. También podemos decir, bueno, el valor contable ahora es el valor contable al principio, más la depreciación acumulada agregada, o menos la depreciación acumulada agregada, significa que el valor contable es 48,600 y lo vendimos por 46,600, por lo que lo vendimos por menos de lo que actualmente lo teníamos en los libros para el año 2000. Por lo tanto, tenemos una pérdida que tendrá que registrarse en el estado de resultados.